En estos días de todas maneras hemos seguido trajinando sobre todo el departamento y vemos que definitivamente las vías terciarias tienen que ser una cosa fundamental. Es imposible que nosotros todavía estemos pensando en cómo ayudarle a la gente, cómo sacarla de la violencia y cómo no tener con ellos siquiera un poquito más de consideración. Y nos preguntamos por qué tanta violencia en determinadas regiones, y lógico, eso tiene un sentido, y es que es muy abandonado por la nación. ¿Cuánto quisiera la gente poder tranquilamente sacar los productos? Es que mire una cosa, señores, los productos, el campo está muy maltratado, y ha sido muy maltratado. Si bien primero fue desplazado por la guerrilla, por los paramilitares, por la AUS, ahora viene siendo desplazado pero por los altos costos de los insumos. Y enseguida le aumentamos también que no lo pueden sacar los insumos, los productos, porque desafortunadamente las carreteras no le lo permiten. Entonces el campesino está llevado, pues como dice el cuento. No sabemos qué poder hacer con ellos, pero seguiremos insistiendo para que el proceso de las vías terciarias todavía se fortalezca. ¿Hubo dinero en 2008 para los alcaldes? Hubo dinero que lo logramos a través de una ordenanza, le logramos dar 205 millones de pesos a los alcaldes. En el 2009 también nos pusimos de acuerdo con el señor gobernador del presupuesto de los bonos de entregarles 200 millones de pesos a los alcaldes. Y ya para el 2010 ya hay una ordenanza en la cual hay un rubro destinado exclusivamente para vías terciarias que a buen momento, porque sinceramente todos los días uno ve la necesidad de esta posibilidad. ¿Esto hace parte del Plan Nacional de Desarrollo o solamente del departamental, el de Antioquia? Bueno, esta ordenanza es exclusiva del departamento de Antioquia. Lóico que el Plan Nacional, ellos tienen también un rubro destinado para vías terciarias, pero nosotros vemos que con esto no alcanzan. Imposible, pues que la situación del departamento de Antioquia es muy, la temporada es muy complicada y la lluvia no nos ha permitido mejorar mucho las vías terciarias, y por eso nosotros consideramos que es necesario y que es una necesidad sentida por todas las comunidades de fortalecer más las vías terciarias.